Si dudas Si dudas de mi cariño Pregúntaselo a Dios Si crees que te he mentido Te debo explicación No hay ternura Que no tenga Un principio de dolor No hay pasión Que no se torne En infinito reino Nuestro amor Es diferente A todos los amores De la vida Tú me quieres Tiernamente Yo te adoro Sin mentir Si el destino Nos sorprende Con el odio Y la crueldad No maldigas Por mi nombre Que soy tuyo De verdad Nuestro amor Es diferente A todos los amores A todos los amores De la vida De verdad De verdad No maldigabas No maldigabas No maldigabas Gracias.